En el barrio San Jerónimo del municipio de León, habita Vilma Rosa Salazar. Ella es una madre protagonista del programa socioproductivo Patio Saludable y propietaria del vivero La Bendición, proyecto que le ayuda a mejorar la economía de su hogar. Tengo cuatro años de estar trabajando en el vivero. Tenía un jardín pequeño y a través de ese jardín, pues cuando miré que empezaban las plantas a dar sus hijos, se me vino la idea, ¿verdad? Y empecé así a hacer mi vivero. A través de una amiga, ¿verdad?, que me invitó a la Feria de la Economía Familiar, yo no lo creía y ella me dijo, sí, vamos, es bueno. Y pues para serle sincera, iba como con dudas. Pero a partir de la primera vez que fui, a mí me gustó y yo siempre participo en la Feria, ¿verdad? Y a través de la Feria me ha ido dando a conocer un poquito más, ¿verdad? Tenemos uno que otro cliente, ya tenemos varios contactos, ¿verdad?, con ellos, porque les doy mi número de teléfono, tengo mi página también, tengo una página, ¿verdad?, en Facebook, ¿verdad?, El Vivero Bendición de Dios. A través de las diversas capacitaciones impartidas por el Ministerio de la Economía Familiar, doña Vilma ha mejorado sus conocimientos en plantas, por lo que hoy en día ofrece gran variedad en su vivero. A través de los talleres que nos han dado, las capacitaciones sobre injertos, sobre insumos, sobre también cómo hacer nuestro propio abono, y así he ido mejorando cada vez más con la ayuda del gobierno. ¿Ha cambiado su forma de vida desde que participé en la Feria? Ah, sí, mucho, pues a través del gobierno, pues, ha cambiado mi familia, ¿verdad?, he cambiado como mujer, ¿verdad?, como persona. El cuido y aprovechamiento ha sido clave para el éxito de la protagonista del programa Patio Saludable, el cual es impulsado por el Buen Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Gladys Estrada, Noticier 6.